50 años del Estadio Azteca, el corozo de las emociones y el corozo de las emociones El día de hoy hablaremos con unos jóvenes emprendedores que se dedican a hacer música rap Para comenzar recibamos un talento de San Francisco del Rincón Guanajuato Crazy, ¿puedes platicarnos algo sobre ti? Hola, buenas tardes, pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación Es un honor estar por primera vez en una sesión como esta en compañía de algunos compañeros del movimiento Hip Hop y pues esperemos si les agrada esto Hoy amanecí con ganas de sobresalir de dejar que fluye el beat y hacer de cada letra un hit comencé a escribir con el fin de plasmar mi vida mejorar calidad verbal en cada melodía y así día con que hacer que la sociedad escuche la música que traigo para que el mundo retumbe lo hago por costumbre desde que aprendí a rapear y no quiero cambiar esto en verdad me satisface me siento agradecido por el espacio obtenido me dieron el placer de mostrarles mi contenido esto de hacer rap es algo que tiene objetivo y todo se puede lograr si el pensamiento es positivo wow, magnífico trabajo continuemos con más de nuestros invitados integrante de la agrupación Reclutados H de San Francisco del Rincón Guanajuato Mireles, ¿podrías platicarnos cómo iniciaste en esto? Hola, buenas tardes, tenga toda su audiencia señor locutor, gracias por hacer mención de mi presencia yo comencé a grabar como hace tres años si hasta la fecha lo sigo haciendo los mismos compas de antaño el punto mi carnal juntos en esto empezamos grabando nuestro mundo de rap soñando con un futuro que teníamos que alcanzar y la verdad, me siento muy activado el dinero y la diversión no han faltado varios eventos ya nos hemos presentado y aún falta mucho camino que seguir mientras esté quien apoye no dejaré de fluir platicando con mi crew llegamos a la conclusión en esto siempre vamos a seguir papá decía que siempre hiciera las cosas bien no voy a fallarle, vamos a darle hasta que mi garganta ya no aguante hasta que mi vida termine y la saliva se acabe agradecemos a Mireles de los Reclutados H recibamos a Mr. Silva desde Catepec, México fueron tantas cosas que me trajeron aquí hambre de superarme y de ser mejor en sí salido del estado a San Francisco he llegado calificado y reclutado por la jauría más antigua del callejón poniendo en alto el nombre de San Francisco del Rincón dejando atrás a haters que no saben ni quién soy agradezco su tiempo amigo señor locutor mamá escúchame en la radio por favor estoy cumpliendo el sueño que no había realizado en esto de la música me siento superado gracias al señor por todo lo que he logrado sueños que no he logrado y metas que no he superado no pienso agarrar nunca me siento muy motivado muy muy bien continuamos con punto r2h directo de camuflajearte en este momento me encuentro feliz por el camino que he recorrido que no ha sido mucho pero estoy agradecido con cada persona que me apoyó desde el principio respírame bien men que me he puesto fiel en el papel a pesar de que caí me levante entre tanta gente que me apunta sin conocerme es un gusto presentarme antes de rapero soy persona no confunda mi apariencia con mi cora ahora decora con lírica de sabor la bendición para todo soldado que sigue en pie de guerra deseando cambiar el mundo y de amor llenarlo agradecemos a punto r2h y damos la bienvenida a Chacal de la hacienda el general si yo me presento para la banda soy Chacal represento gandallas escribo rolas sobre lo que pienso también lo que en mi vida pasa soy un vato que salió de la calle hago canciones raras de normales corren mis venas un virus muy raro que suena en carros discos y celulares me gusta la sintonía que transmito en mi rola expreso todo lo que siento y expulso de mi cuerpo cualquier mal suena normal que es crimen grave mi electo enfermo que tengo la sangre pues como no si yo lo hago de core y mi jale retumba de harina a la calle es normal que fluya con estilo sobre este beat de niveles mi intelecto como lo demuestro aquí sigo haciendo lo que quiero y avanzo más cada día la conecta hoy en la radio con la tropa y mister silva damos por concluida esta entrevista me quedo fascinado con tanto talento que poseen estos jóvenes los esperamos en nuestra siguiente emisión de chicos con talento por su frecuencia camuflajearte que soñaste güey que soñaste güey abonni que soñaste güey que soñaste güey